La verdad se ha hecho un esfuerzo importante que sin duda ayuda a que los otros poderes de gobierno tengan las herramientas necesarias y suficientes para dar respuesta a todos los potencianos. Sin duda alguna probablemente va a haber necesidad por ahí de hacer algún periodo extraordinario toda vez de que las comisiones van a seguir trabajando.